Y se cae uno, ya sea por fuego amigo, porque lo derribó Rusia, por falta de pericia, como sea, pero se cayó. ¿Cuál es tu lectura de esto? Y además se cae con uno de los mejores pilotos ucranianos. Los ataques que se produjeron en mayo contra los radares de defensa antinuclear de Rusia. Algo que está expresamente previsto en la doctrina nuclear de Rusia y de todos los países nucleares como causa de guerra nuclear. ¿Si Rusia un día de estos sí responde a la provocación? La OTAN o los poderes occidentales están en una situación de pánico. Rusia estaba pensando en una guerra de largo plazo. Es como si fuera una trágica comedia. Y comedia no por la muerte, sino por... Pues porque estuvieron pidiendo mucho y mucho tiempo y Occidente, la anglosfera, estuvo amenazando con entregar los famosos F-16. Y bueno, ya los tiene Ucrania y se confirma que cae un F-16. Y además con uno de los pilotos más experimentados de la Fuerza Aérea Ucraniana. ¿Qué está pasando en realidad? Porque hay muchas versiones, muchos analistas. Muchos dicen que va ganando Ucrania, muchos dicen que va ganando Rusia. Y al contrario, muchos dicen que va perdiendo Ucrania. Y muchos otros que Rusia no va perdiendo, pero que está atorada y no sabe qué hacer. Para ello está con nosotros Adrián Zelaya, director de CAICENTER, quien nos va a aclarar y nos va a poner más elementos para entender lo que pasa en esa guerra que ya cumple muchos, muchos días y decenas de miles de muertos. Yo soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Uno de los famosos F-16 se estrelló en la guerra contra Rusia, con todo y uno de los mejores pilotos ucranianos. El ejército de Ucrania informa que fue este lunes, durante un fuerte ataque ruso con misiles y drones. Cuatro de esos misiles fueron derribados por el F-16. El piloto era el coronel ucraniano Alexei Moonfish-Mess. Parece que no se trata de un misil ruso, sino quizá de un accidente o falla mecánica, dijo un funcionario de EU a Reuters. El Pentágono investiga qué pasó. Algunas fuentes dicen que el F-16 fue derribado por equivocación por los mismos ucranianos con misiles de defensa Patriot. Zelensky rogó porque se le dieran F-16. El entrenamiento dura años. Pero sus pilotos lo hicieron en seis meses. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea pidió a los países que le han dado armas a Ucrania, que le den manos libres para que ataque dentro de Rusia, que de lo contrario no tiene sentido que solo pueda usarlas en la frontera. Muchísimas gracias a toda la comunidad Detrás de la Razón. Muchísimas gracias por seguir defendiendo este espacio de libertad. Vamos directamente con Adrián Zelaya. Ustedes lo conocen muy bien. Hace mucho que no te veíamos. Adrián, qué gusto saludarte. Adrián Zelaya, como ustedes saben, fundador, director general de Kai Center, un think tank allá en Europa que, bueno, pues tiene siempre las primicias, tiene siempre las primicias de los análisis para entender lo que está pasando. Y como siempre, Adrián, pues es un gustazo. Y las, como se dice aquí en México, las porras, las, los hurras, los aplausos que te echamos a ti y a todo lo que haces, pues no son flores ni son piropos vacíos. Son de verdad, tú lo sabes. Te admiramos mucho y admiramos tu trabajo. Y vamos directo al análisis profundo. Explícanos, y sobre todo ahora con este F-16 caído, ¿qué está pasando en realidad? Porque muchos noticieros nos dicen, incluso alternativos, nos dicen que Ucrania se ha apoderado de una región, la región de Kurz. Otros ya hablan de que, pues fue una trampa, y Rusia está eliminando a los que se metieron en la región de Kurz. Por supuesto que va avanzando imparable en la región del Donbass. Pero, ¿qué realmente pasa, Adrián? Por favor, una visión general. Y luego te haré dos o tres preguntas muy específicas. Adelante, te escuchamos. Hola, Roberto. Pues gracias por tus palabras. Yo también, ya sabes que encantado de colaborar contigo en ese magnífico programa que hacéis detrás de la razón. Bien, vamos a ver, para entender lo que está pasando, hay que diferenciar algo que confunde muchas veces a los ciudadanos, que es la diferencia entre guerra de maniobras y guerra de desgaste. En la guerra de maniobras, pues las distintas partes intentan conseguir territorio, avanzar y hacerse con territorio que está en manos del enemigo, como el objetivo fundamental, el primer objetivo. La guerra de desgaste es una guerra totalmente distinta. En la guerra de desgaste, el objetivo fundamental es, como la palabra dice, desgastar al enemigo, desgastarlo en equipos, en fuerza humana y en equipamiento. Y en la guerra de desgaste, evidentemente, no es que se olvide el objetivo territorial, sino que el objetivo territorial es algo que se piensa que vendrá después y como una consecuencia del desgaste del enemigo. Y, bueno, aquí nos encontramos con una situación en la que muchas veces da la sensación de que hay una doble estrategia. Es decir, para Rusia esto es claramente una guerra de desgaste, mientras que Ucrania con frecuencia juega a guerras de maniobras. Y entonces, claro, las perspectivas pueden ser distintas dependiendo de cómo se analice este tema. Desde el punto de vista de Rusia, evidentemente, esa guerra de desgaste, digamos, que le va muy bien. Muy bien porque el ejército ruso no solo no ha perdido fuerza, sino que ha aprendido, se ha capacitado, ha incrementado constantemente el número de unidades y de personas disponibles y también el equipamiento en base a armamento, las reservas, ha puesto en engranaje la industria militar con una capacidad de producción que en este momento es claramente superior a la del conjunto de la OTAN. Y por el otro lado nos encontramos a una Ucrania en la situación justo contraria. Es decir, desde el punto de vista de esa guerra de recursos, de desgaste, pues con unas pérdidas impresionantes en soldados, en personal, un desgaste rapidísimo y constante de equipamiento y, por lo tanto, un creciente debilitamiento dentro de ese equilibrio entre Ucrania y Rusia. En este sentido, la guerra va muy bien para Rusia, pero, claro, esta guerra de desgaste requiere que Rusia tampoco tenga demasiada prisa. Es decir, dentro de esa estrategia, por ejemplo, el buscar objetivos territoriales a través de tácticas de maniobra, pues, bueno, siempre es más arriesgado desarrollar estrategias que no desarrollarlas. Entonces, la estrategia de desgaste supone continuar desgastando al enemigo hasta el momento en que se produce o el colapso o la retirada de las posiciones. Y esto es un poco lo que está sucediendo ya en el frente del este. De tal forma que el ejército ruso va avanzando cada vez a una velocidad mayor y ya hasta en el momento están, si no me equivoco, a ya solo 5 kilómetros de Pokrovs, Pokrovs, que es el gran nudo de comunicaciones del este de Ucrania. Si o bien porque toman Prokrovs o bien porque la rodean, ya cortarían todo este nudo de comunicaciones y ya la ventaja estratégica sería mucho más clara y esto facilitaría enormemente el camino, digamos, del avance de Rusia hasta el Dnipar. Pero la velocidad de estos avances territoriales de Rusia dependen de qué, fundamentalmente de Ucrania, de cuál sea la velocidad en este desgaste que lleva mucho tiempo produciéndose de Ucrania y la velocidad en la que se vayan tomando decisiones de retirada. En lugar de decisiones, pues bueno, tremendamente arriesgadas y muy poco lógicas desde la perspectiva de Ucrania, como las que se han tomado constantemente de defender posiciones imposibles a toda costa, que decisiones que solo se justificaban porque ha habido un problema de fondo en las estrategias de Ucrania. Es decir, que en realidad las decisiones no las ha tomado Ucrania ni las toma Ucrania, sino que las toma la OTAN. Con lo cual, hay una diferencia de intereses clarísima. Desde el punto de vista de la OTAN, repetidamente se han tomado decisiones basadas en que no importa, por simplificar de alguna forma, no importa que mueran mil ucranianos, si con eso conseguimos matar a 100 rusos. Porque el objetivo de la OTAN es desgastar a Rusia a toda costa. Ese es el gran objetivo estratégico en base a cual ya se dio el golpe del Maidán en el 2014, o dimos europeos y norteamericanos el golpe del Maidán para quitar a un gobierno corrupto, pero democrático, para asegurar que a partir de ese momento Ucrania se convertía, digamos, en un ariete contra Rusia. Bien, pero esa es la estrategia de fondo que ha guiado durante estos dos años también la estrategia militar de Ucrania. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, también en Kursk, clarísimamente. Porque, claro, es un movimiento que no tiene mucho sentido militar. Sí, bueno, han conseguido unos cuantos kilómetros de territorio, el avance, lógicamente, ya está detenido porque ya antes o después se iba a crear el cerco por parte de las fuerzas rusas que se ha creado en esta incursión en Kursk. Y ahora es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo porque tampoco los rusos tienen demasiada prisa. Esa prisa que los ucranianos pensaban que los rusos iban a tener no la tienen. Saben que esto es un desgaste inmenso para las fuerzas ucranianas. Ya han perdido, se dice, 6.000, 7.000 hombres, además de inmensas cantidades de material. Y, sobre todo, han, sorprendentemente, han extendido el frente. Cuando era precisamente la estrategia, una de las estrategias básicas de Rusia, teniendo en cuenta la diferencia de capacidades, cada vez mayor, con unas capacidades crecientes de Rusia y cada vez menores de Ucrania, el extender el frente era una estrategia fundamental de Rusia y una estrategia que debilitaba crecientemente las posiciones de Ucrania porque al extender más el frente les obliga a adelgazar más sus posiciones en los distintos puntos del frente. Y, sin embargo, ellos son los que ahora han extendido el frente. Claro, estamos hablando de una operación, una incursión que, teóricamente, puede haber tenido sentido en base a objetivos que se consiguieran durante los primeros días. o bien crear una alarma en Rusia tal que les obligara a desplegar quizás cientos de chenas o cientos de miles de soldados, retirar del frente del este cientos de miles de soldados y permitiendo, bueno, actuar de alguna determinada forma a Ucrania en el este que ahora es imposible. Bueno, pues no lo sé, eso desde luego no ha sucedido. Se hablaba también de que querían, aspiraban a tomar la central nuclear de Kursk, se han quedado también muy lejos. Bueno, no vamos a especular sobre cuáles podían ser esos objetivos de corto plazo de los primeros días. Desde luego no se han conseguido, con lo cual ahora están en una situación que desde luego no tiene mucho sentido. Rusia no ha perdido los nervios, ha actuado con frialdad, no ha destinado a cortar esa incursión más soldados de los estrictamente y más fuerzas de las estrictamente necesarias, con lo cual es una incursión que se ha revelado claramente fallida, un fiasco. Evidentemente, otra cosa es cómo se puede utilizar esto desde el punto de vista de los medios de comunicación, porque evidentemente han entrado en el territorio de Rusia y eso desde el punto de vista publicitario puede tener un gran juego, sobre todo en los medios de comunicación occidentales que están siempre deseando buscar motivos para animar a Ucrania a continuar en ese conflicto. Pero vamos a ver, de todas formas, con respecto a esta incursión en curso, yo sería prudente precisamente por lo que he contado antes. Es decir, desde el punto de vista militar de Ucrania ha sido claramente un fiasco, pero no está tan claro que lo haya sido desde el punto de vista de la OTAN. ¿En qué sentido? Pues, bueno, yo estoy diciendo últimamente que la OTAN no es tan tonta como parece, ¿no? Y con eso quiero decir que a pesar de que los sacrificios sean enormes para el ejército ucraniano de que esa operación haya sido, esté siendo ya un fracaso, claro, desde el punto de vista de Ucrania, pero al final ha sido una incursión en Rusia. Y esto, desde el punto de vista de la OTAN, puede ser un paso adelante en esa escalada que llevan buscando hace aproximadamente un año. Con un pretexto con otro, pues, van dando pequeños pasos en posiciones o en escaladas que eran impensables dos meses antes que ellos mismos decían que eran impensables porque suponían enfrentamiento con Rusia, directo con Rusia, tú has comentado algo sobre esto, se hablaba, por ejemplo, de los famosos tanques Leopard, Alemania jamás puede llevar sus tanques Leopard a Ucrania porque todos recordaríamos la Segunda Guerra Mundial, esto supondría un enfrentamiento directo con Rusia, dos meses después se llevan los tanques Leopard, lo mismo pasó con las distintas modalidades de proyectiles, todos los pasos que podían arriesgar un enfrentamiento directo con Rusia que decían que no se iban a dar se acaban dando. Todo ello son continuas provocaciones contra Rusia dirigidas desde la OTAN porque la estrategia básica de la OTAN de estos durante este año sabiendo, viendo cómo al final van a perder el conflicto en Ucrania ha sido constantemente intentar provocar a Rusia a esa escalada hasta ahora sin conseguirlo. Claro, todas esas incursiones en Rusia, esos ataques a Rusia, esos ataques a Crimea, Rusia sabe perfectamente que son decididos por la OTAN pero bueno ha mantenido una respuesta y una voz pública bastante discreta al respecto precisamente para no caer en la provocación sabiendo que precisamente era lo que la OTAN estaba buscando y a esas provocaciones hay que responder con frialdad pero también sabes que si no respondes va a haber más provocaciones y esto es un poco lo que ha pasado aproximadamente durante año llegando hasta situaciones extremas como por ejemplo los ataques que se produjeron en mayo contra los radares de defensa antinuclear de Rusia algo que está expresamente previsto en la doctrina nuclear de Rusia y de todos los países nucleares como causa de guerra nuclear esto es algo perfectamente conocido por la OTAN y así todo atacan sin que esto tuviera ninguna justificación ningún sentido desde el punto de vista de la guerra en Ucrania pero atacan estos radares de defensa antinuclear claro la primera vez podríamos pensar bueno por una vez a lo mejor ha sido una decisión alocada de Ucrania no de la OTAN pero claro esto no es creíble porque si esto hubiera sido así al día siguiente hubieran desembarcado los marines en Kiev para cambiar el gobierno pero no solo eso sino que cuatro días después se vuelve a atacar otro radar de defensa antinuclear y cuatro días después otro hasta tres veces claro cuál es la motivación de un país o de la OTAN en este caso para hacer algo de este tipo pues evidentemente están intentando una escalada están intentando conseguir que la propia Rusia responda emocionalmente a ese tipo de provocaciones y genere esa escalada pero claro la posición de la OTAN es conseguir esa escalada de una u otra forma esto explica también los ataques a la central nuclear de Saporilla ¿no? ¿por qué se ataca una central nuclear de esa forma? pues pensando en que si consiguen un desastre nuclear de uno u otro tipo pues que se cree un clima que justifique una intervención de la OTAN perdón que te interrumpa y cuál es el objetivo de estar o sea eso me queda clarísimo y lo que dices es yo creo que súper preciso está picando la OTAN está picando a Rusia por aquí por acá por allá por acá por acá a través de Ucrania y Rusia ha reaccionado fríamente a esa provocación pero qué pasaría o qué piensa la OTAN qué piensa Europa y Estados Unidos o la Unión Europea si Rusia un día de estos sí responde a la provocación qué va a pasar entonces bueno vamos a ver haciendo una interpretación lógica evidentemente si yo estoy provocando a Rusia a una escalada es que estoy deseando esa escalada una escalada que no es otra cosa que una guerra continental o una guerra mundial claro esto nos está diciendo que evidentemente hay por lo menos un sector o quizás el sector de mayor peso en la OTAN o en los poderes occidentales que está viendo que está perdiendo a la guerra en Ucrania están en una situación de pánico una situación de pánico porque están pensando que si Rusia gana la guerra en Ucrania esto es el golpe definitivo a ese mundo unipolar que les ha sostenido a ellos y no solo eso no solo van a perder el control del mundo sino que también van a perder el control del propio Occidente es decir su propio futuro está en cuestión entonces en esa situación de pánico está claro que están aceptando ese contexto vamos a ver por lo menos de una guerra continental porque no hay que olvidar algo el extraordinario parecido de esa estrategia con la que está desarrollando Israel en Oriente Medio que es evidentemente también una estrategia continua de intentar provocar en este caso fundamentalmente a Irán para que Irán genere el pretexto de una escalada una escalada que no sería solo regional porque evidentemente esa escalada tampoco tiene sentido solo desde el punto de vista de Israel Israel no tendría nada que hacer enfrentándose directamente con Irán si no arrastra Estados Unidos lo mismo que sucede en Europa claro los países europeos de la OTAN militarmente no tienen capacidad tampoco de enfrentarse a Rusia en este momento bueno si no incluimos a Turquía en Europa los dos ejércitos más fuertes de Europa son sin ninguna duda con mucha diferencia primero Rusia y luego Ucrania y todos los demás a una diferencia enorme entonces claro esa provocación de un estallido solo tiene sentido porque están pensando en arrastrar de una u otra forma también a Estados Unidos y por eso estamos en un momento clave en el momento nosotros ya hace un año decíamos ojo a estos meses ojo al verano otoño del 2024 porque ahí tenemos dos factores por un lado el avance de la guerra en Rusia ese avance que es como estamos viendo cada vez más rápido y por otro lado las elecciones en Estados Unidos que bueno todo parece indicar nosotros también tenemos reservas al respecto pero todo parece indicar que una presidencia de Donald Trump cambiaría radicalmente las posibilidades de generar ese estallido o de que la presidencia de Estados Unidos por lo menos colabore en ese estallido en esa posible guerra continental esto ¿qué quiere decir? pues que las estrategias de la OTAN o de los que están impulsando esa escalada solo tienen dos sentidos o bien provocar ya un conflicto continental mundial si tenemos en cuenta la situación en Oriente Medio o bien avanzar en la escalada a un nivel tal que una presidencia de Estados Unidos a una presidencia de Donald Trump le sea casi imposible digamos despegarse imaginemos un conflicto en el que ya están implicados no sé aliados históricos de Estados Unidos como el Reino Unido y Francia evidentemente las fuerzas que se moverían dentro de Estados Unidos para arrastrar a cualquier nuevo presidente para que se implicase en el conflicto serían enormes bueno y esto siempre con las reservas de que esto es lo que se espera de una presidencia de Donald Trump pero hay que ponerlo también entre paréntesis viendo lo que sucede las continuas contradicciones de su primer mandato por supuesto tremendo el panorama que pintas a ver dos preguntitas pero no quiero quitarte el tiempo sé que tienes una agenda apretada esta pregunta es muy específica y quizá refleje pues ya lo explicaste tú pero refleja exactamente el síntoma y lo que está pasando y lo dije al principio porque pues muchos de nuestros seguidores estarán interesados en saber tu opinión acerca del F-16 ¿cuál es tu lectura de este F-16? yo decía es un poco tragicómico y no cómico porque se haya muerto el piloto sino que Ucrania estuvo pide y pide y por favor denos el F-16 denos el F-16 mándenlos y desde Estados Unidos las voces belicistas se los vamos a dar se los vamos a dar bueno ya entrenaron a los pilotos y se cae uno ya sea por fuego amigo porque lo derribó Rusia por falta de pericia como sea pero se cayó ¿cuál es tu lectura de esto? y además se cae con uno de los mejores pilotos ucranianos creo que le decían el Moonfish ¿qué lees en esto? bueno vamos a ver primero la importancia de la aviación en este tipo de guerra en la guerra actual si se quiere entre entre potencias militarmente avanzadas pues hay que reutilizarla pues claro ¿qué ocurre? que la OTAN ha estado acostumbrada a utilizar su aviación contra países en desarrollo cuyas capacidades de hacer frente a su aviación eran enormemente limitadas y podían desplegar este poder aéreo pues a placer digamos de cualquier forma incluso para la mejor aviación sus posibilidades en este tipo de conflicto son limitadas teniendo en cuenta la importancia que están teniendo los drones la artillería los misiles etcétera bien de todas formas todo parece indicar que con el FIC-16 puede pasar lo que ha pasado con las distintas modalidades de tanques occidentales que iban a resolver por sí mismos el conflicto y luego nos hemos dado cuenta como los propios gobiernos occidentales y los fabricantes de armamento sobre todo estaban pidiendo que sus tanques no fueran al combate y pedían ¿por qué? no, no que los tengan en la reserva que no se acerquen a la línea porque han tenido un miedo enorme al desprestigio que les está suponiendo el ser sistemáticamente destruidos por las armas rusas y desprestigio para a futuras posibles ventas esto es algo que ya se ha extendido en el conjunto del mundo de tal forma que las ventas de armas occidentales se están quedando muy rápidamente limitadas a los países vamos a decir políticamente controlados los países o bien por supuesto del bloque emergente o no controlados se están moviendo muy rápidamente hacia la adquisición de armas no occidentales fundamentalmente rusas y eso es evidentemente para la propia industria armamentística es una cuestión clave a partir de ahora bueno siempre hay que estar abierto a que no todo el mundo conoce ni siquiera los los grandes expertos de los propios ejércitos ningún conocen con detalle cuáles son exactamente las capacidades de los últimos modelos de los modelos exactos que se han suministrado o que se van a suministrar a cada país a Ucrania en este caso pero pero bueno pues es posible que disponer de estos F-16 aporte algunas capacidades más pero algunas capacidades más a Ucrania yo no le daría tampoco ninguna importancia estratégica desde luego gracias gracias Adrián hasta cuando Rusia resolverá la situación es decir tú crees que haya un plan o simplemente es ir aguantando un poco las provocaciones de la OTAN ir avanzando pero si crees que hay un plan y ese plan si en caso de que crees que haya un plan de Rusia ¿cuándo cesaría el fuego? bueno vamos a ver yo creo que hay por lógica simplemente hay planes alternativos es decir hay un plan de continuar en la línea actual en la que en principio la guerra les está yendo bien como en ese desgaste progresivo y creciente del ejército ucraniano y ese fortalecimiento creciente del ejército ruso entonces en esa dinámica es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo que se produzcan colapsos similares a los que están sucediendo ahora en el este de Ucrania y que faciliten el avance del ejército ruso pero ya digo sin prisa porque las prisas implicarían un mayor desgaste de Rusia implicarían avances antes de tiempo que supondrían un coste mayor en personas y en material con lo cual su idea es lo que han hecho hasta ahora esperar a que se produzcan estos pequeños colapsos aprovecharlos para ir avanzando en esa estrategia pues bueno llegarían territorialmente hasta un punto determinado quizás hasta el Nieper según lo que estamos viendo ahora y a partir de ahí habría que ver qué pasa con el resto de Ucrania porque bueno habría una probablemente un momento habría un pacto de capitulación o de rendición por parte de Ucrania se le llamaría negociación o como fuese en ese pacto habría que definir tanto qué territorios de Ucrania quedan incorporados a Rusia como eso no sería lo fundamental lo fundamental sería el futuro institucional del resto de Ucrania y lo que era más importante para Rusia desde el principio el futuro de la seguridad estratégica en Europa ahí puede haber dos contextos yo creo en esas negociaciones dependiendo cuál sea el posicionamiento de la nueva presidencia de Estados Unidos un contexto más de medio plazo un contexto de resolución inmediata de esos acuerdos estratégicos pero bueno siguiendo el hilo de lo que tú me preguntabas esa sería la estrategia A pero claro la estrategia B es que en algún determinado momento Rusia responda a esas provocaciones por lo que hemos comentado antes que si a las provocaciones en principio a Rusia no le interesaba responder porque era el que estaba ganando la guerra le interesaba no caer en la trampa de las provocaciones pero sabes que si no respondes a las provocaciones estas van a ir a más y van a ir a más y van a ir a más entonces ese plan B pues no sabemos exactamente cuál es pero es un plan que es posible también que tenga dos variantes dependiendo si se tiene que desatar antes o después de la nueva presidencia y si después es después de la nueva presidencia ya digo según si esa nueva presidencia responde a esas expectativas iniciales del trumpismo o no o si sigue lo que han sido las estrategias geopolíticas de la OTAN y de los últimos años en Estados Unidos Adrián pues muchas gracias la última pregunta a Rusia con su economía de guerra le ha ido creo que muy bien contrario a las predicciones y a las ambiciones o a la sed de sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea pero hay quienes dicen analistas de Occidente por supuesto que esto va a ser un efecto boomerang para la propia Rusia que si bien le ha ido muy bien en los próximos años le va a afectar demasiado en su economía eso por un lado y por el otro lado una tormenta tremenda se ve venir en recesión en falta de empleo en una economía pues que está cayendo sobre todo en Estados Unidos hace tres semanas con la caída de bolsas en Tokio en Japón y que arrastró arrastró a Dow Jones a Wall Street pero también hemos visto en la historia que si se caen y luego pues algo hacen y imprimen más papel más billetes más dólares y bueno se endeudan más pero ahí se sostienen cómo ves estos dos polos y estas versiones que circulan tanto para Rusia como para el bloque occidental porque esto yo creo que es la parte más sólida de cualquier guerra si no están sólidos económicamente pues entonces la guerra se va a acabar pronto y no pueden sostener una guerra entonces por eso acabé con esta pregunta cuál es tu perspectiva y cuál es tu análisis de esto Sí bueno vamos a ver el que efectivamente el que hasta ahora a Rusia le haya ido bien económicamente durante esta guerra a pesar de las sanciones etcétera evidentemente es cierto que no quiere decir que a partir de ahora siga siendo así la guerra tiene un coste un coste que a veces queda en parte no esta guerra las guerras en general que a veces queda en parte ocultado según ese coste cómo se financia pero tiene un coste hay que dependiendo evidentemente de la duración de la guerra que es una cuestión clave cuando se nombró al nuevo ministro de defensa que fue una sorpresa por el hecho de que fuese un economista en aquel momento ya se pensó bueno que Rusia estaba pensando en una guerra de largo plazo precisamente el nuevo ministro de defensa no es sólo un economista sino un economista especialista en planificación a largo plazo y con un claro objetivo de asegurar la interrelación entre el ejército el eje militar industrial que tiene características distintas en Rusia a las de Occidente fundamentalmente porque en Rusia como en China es fundamentalmente público mientras que en Occidente es fundamentalmente privado algo que al final se ha convertido en un desastre en particular para la industria armamentística en Estados Unidos pero ahora no vamos a detenernos ahí esto ha funcionado bastante bien pero con el nuevo presidente con el nuevo ministro de defensa quieren asegurar que funcione que funciona bien a largo plazo también desde el punto de vista de transferencia de los avances tecnológicos que se consiguen en la industria militar hacia la economía que era uno de los grandes déficits por ejemplo de la Unión Soviética la Unión Soviética tenía una gran capacidad de concentrar esfuerzos en determinados sectores como aeronáutico armamentos etcétera y concentraba esfuerzos y tenían como sería el primer nivel tecnológico pero no transferían ese nivel tecnológico a sectores por ejemplo industriales de consumo etcétera una de las tareas de este nuevo ministro de defensa es esta pero ahí tenemos dos riesgos en una estrategia de largo plazo de una guerra de largo plazo por un lado el coste directo de la guerra y por otro lado el riesgo de la pérdida de mercados el riesgo de pérdida de mercados generado por las sanciones parece claramente que está siendo compensado incluso digamos es compensado en exceso a través de los países emergentes y en desarrollo es decir Rusia está no solo sustituyendo sino que vendiendo más de lo que vendía antes al exterior gracias a esa sustitución de mercados con lo cual ese primer problema está superado ahora otro es el coste directo que para el presupuesto público supone el gasto militar esto depende evidentemente del número de años en el que ese presupuesto se prorrogue también evidentemente de en qué medida las ventas al exterior permitan financiar ese esfuerzo pero bueno hay que tener en cuenta también que aunque se hagan determinadas cosas mal se produzcan algunos déficits la deuda pública de Rusia es un 20% con lo cual la deuda privada también es inferior a occidental con lo cual estos problemas en occidente siempre se han resuelto con más deudas Rusia en caso necesario tendría todo el colchón del mundo para asumir posibles futuros futuros déficits desde el punto de vista de occidente bueno efectivamente como tú has dicho occidente es una bomba de relojería pero lo es desde hace mucho tiene el modelo de desarrollo no funciona la economía no se invierte no se avanza tecnológicamente y sin embargo bueno tampoco se crece en renta per cápita estamos de hecho en un estancamiento económico de 25 años y la economía se mantiene artificialmente fundamentalmente con un constante incremento de la deuda entonces todo el mundo sabe también las grandes multinacionales lo llevan diciendo desde principios de siglo que este modelo no se sostiene pero pensábamos que esto iba a estallar con la crisis del 2008 y no estalló porque todo se arregló emitiendo más deuda y emitiendo más deuda y emitiendo más deuda y continuamos en esa dirección con una preocupación creciente porque se sabe que eso va a terminar en algún momento pero no hay que descartar siempre que antes del desastre se tomen medidas hasta entonces imprevisibles precisamente porque se está al borde del desastre pero esto tiene mucha relación cuando estalle y cómo se pueda gestionar ese estallido con la situación geopolítica las élites occidentales estas grandes corporaciones ya desde el año 2020 desde la epidemia COVID estaban claramente apostando por avanzar hacia un nuevo modelo económico pero esto de alguna forma lo han a partir del año 2022 lo han metido en el cajón precisamente porque ese avance hacia un nuevo modelo económico tendría previsiblemente costes sociales importantísimos pues por ejemplo cómo se absorbe la deuda a costa de quién se absorbe la deuda y claro ahora están en una situación de debilidad política interna y externa de tal nivel que no les permite asumir esos riesgos entonces lo que han dicho es bueno pues vamos a seguir tirando unos años más por lo menos hasta seguir a ver si somos capaces de neutralizar estos retos geopolíticos de Rusia y China fundamentalmente y si lo conseguimos entonces abordaremos la reforma del modelo económico una reforma que ellos tienen previsto hacerlo por supuesto de acuerdo con sus intereses pero bueno Adrián pues muchísimas gracias gracias por darnos esta explicación creo que nos queda clarísima la situación que vive esta guerra Estados Unidos OTAN contra Rusia usando obviamente a Ucrania al principio nadie nos creía verdad Adrián decía no esto no es una esta es una guerra entre Ucrania y Rusia pero no esto es una guerra entre Estados Unidos OTAN contra Rusia y bueno pues ahora sí yo creo que a la gente le queda muy claro y además con esta explicación de sobre todo lo que estaba pasando porque había muchas muchas dudas y como tú sabes también estamos en una guerra de quinta generación en donde hay mucha propaganda y donde hay mucha confusión y creo que lo más importante es poner las cosas en claro y por eso pues acudimos a ti muchísimas gracias Adrián es un placer verte y pues si la gente quiere conocer directamente tienes ya un canal nos puedes decir dónde en YouTube y bueno pues tu página de Kai Center ¿no? Sí gracias Roberto y eso es que como siempre yo estoy encantado de colaborar contigo y con detrás de la razón hasta ahora tenemos un canal en YouTube que hasta hasta ahora lo hemos utilizado casi como mero depósito de los vídeos que distribuíamos por nuestro boletín hemos empezado hace apenas tres meses a revitalizarlo y en tres meses hemos pasado de 1600 suscriptores a alrededor de 8000 con lo cual se está se está disparando bastante rápido para localizarlo lo más directo es por supuesto con la dirección pero también si buscáis EKI Center EKI con K Center Conce en YouTube lo encontráis enseguida ahí podéis dejarnos también comentarios preguntas estamos haciendo vídeos expresamente dedicados a responder vídeos de preguntas y respuestas a responder comentarios o preguntas de los que nos oyen de los que nos escuchan entonces estaremos encantados de atender lo que os parezca interesante por supuesto pues ya saben yo los invito a todos ustedes a que se suscriban al canal de EKI Center el think tank que dirige y que creo con mucho entusiasmo y creo que con mucho acierto Adrián Zelaya y esto es muy importante y novedoso de las preguntas y respuestas entonces pues diríjanles sus preguntas sus dudas a Adrián y ahí estarán contestando y si no hay vídeos pues vídeos muy buenos por favor suscríbanse y vean el canal de EKI Center y también su website EKI Center ahí en Google solo tienen que teclar muchísimas gracias Adrián te agradezco mucho hermano como siempre un gran abrazo y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo pues siempre lo mejor y nos vemos hasta la próxima estupendo hasta la próxima un gran abrazo y a ti que nos vemos Gracias por ver el video.